Para los miembros de Agas, los miembros activos, es la fiesta de inauguración en la cual solo socios pueden hacer presencia en el club, pero igualmente están abiertas las puertas con un concierto para la parte de la zona viva de Agas, para todos los visitantes que nos quieran acompañar. Aparte para los niños hay diversión, aparte de lo que pueden aprender del área de ganadería, agricultura, hay diversión, ¿qué tenemos para ello? Bueno, hemos impuesto la modalidad también de los juegos tradicionales, esto buscando que los niños se identifiquen con nuestra cultura y creando identidad nacional. Prácticamente es uno de los eventos que no fueron negociables por parte de la Junta Directiva, al comité organizador, porque sí pedimos de manera contundente que se realizaran esto con el objetivo, como le dije, de crear la identidad a los niños, y que nos sintamos orgullosos de ser hondureños. También algo que tiene muchas expectativas aquí en San Pedro Sula es la pelea de boxeos. Bueno, la pelea prácticamente es el evento estelar del día de mañana, en la noche, en el cual el escorpión Rubio expone su cinturón de campeón centroamericano y del Caribe contra el venenoso Domínguez. Entonces, esperamos que nos acompañen. De igual manera van a haber eventos durante toda la semana, pero creo que mañana es el evento estelar del fin de semana. ¿Cuáles son los precios de entrada y cuál es ese mensaje para todos los sanpedranos en el marco de la Feria Juniana? Bueno, el ingreso es el mismo precio desde hace tres años, 30 lempiras. Decidimos no aumentar los precios, estamos esperando que todos nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!